¿Es en serio, King? ¡Tómalo más en serio! Como si intentaras asesinarme ¿Asesinarte, eh? ¿Y por qué lo haría? Para recuperar el reino Acabar con esos caballeros Y acabar de una vez con todo esto ¿Recuperar el reino? Me sorprende escuchar eso de ti Creí que no te importaba No te importaba nadie más que tú mismo ¿Y que tú no eres igual a mí? Supongo que sí, pero Hago esto porque quiero ayudar a Diana Ese es mi único objetivo Yo también tengo uno Recuperaremos el reino Y yo obtendré mi recompensa Deseo la trompeta de Karnunos ¿La trompeta de Karnunos? Ese es un artilugio para invocar a los dioses ¿Por qué querías algo así? ¿Acaso? Sí Por Elaine La traeré de vuelta Así que sigue ¡Ataca! Carajo Supongo que ahora debo apoyar ¿Cierto? Hermana ¿No? También te preocupa el capitán, ¿cierto? Eso supuse También me preocupa a mí La mirada del capitán Parecía... Una palabra más Y te arranco todos los dientes Pero... pero... Lo viste Olvídalo, idiota El capitán no es como esos monstruos No lo acepto Él no es así El capitán me convenció de seguirlo Yo era un miserable Viví una vida miserable desde que nací Daba igual donde estuviera o que hiciera Nadie confiaba en mí Los únicos que me mostraron otra cara Fueron el capitán e Elaine Aún no comprendo cómo fue que esos caballeros sacros se hicieron tan fuertes Supongo que a partir de ahora ya no hay marcha atrás No, quizá deba pensarlo menos por ahora Cuando estrellas fugaces crucen el cielo formando una cruz Britannia atravesará su momento más oscuro Es... prueba plasmada desde tiempos ancestrales Y pregona el inicio de una guerra santa entre la mano guía de la luz y el linaje de la oscuridad Capitán Señor Meliodas Es una promesa Juro por aquellos que siempre han peleado a mi lado Que esta maldita guerra de tres mil años Llegará a su fin muy pronto